Hay alguna manera que usted encuentre público, audiencia en el Facebook. Usted puede hacer una audiencia personalizada, que es etiquetar a la persona que tú en tu Instagram, que tú en tu sitio que hace remarketing. Usted puede hacer campañas de interés. Dentro de los interés tenemos el interés, el comportamiento, y tenemos los datos demográficos. Y nosotros podemos hacer público también en Facebook de ratio, podemos hacer público de una ciudad, de una edad, de un código postal, lo que sea. Podemos hacer una variación muy grande de público adentro de Facebook. Y muchas personas, ¿cómo se maneja eso? Bueno, por ejemplo, si usted tiene un negocio local, que está haciendo un anuncio, una hamburguesa, hace hamburguesa, hace muy buena la hamburguesa, entonces... Hace hamburguesa, entonces usted va a manejar un negocio local. Entonces usted va a hacer un anuncio por ratio, puede hacer un anuncio por código postal, por digital, tu código postal, tu dirección. Y hacer un anuncio para un ratio y yo, para este micro, puede ser una... Tiene una gran variación de posibilidad para hacer acá dentro de Facebook. Y el Google también, el Google...